El programa de radio colombiano, el cártel paranormal de la mega recibió un caso sumamente aterrador. Una chica se comunica a la estación donde comenta que es atormentada por varias entidades aterradores en su casa. En directo vamos a ser testigos de eventos que le van sucediendo en tiempo real a esta joven mujer. Lo que escucharemos es simplemente escalofriante. En la descripción te dejamos el link de la llamada completa que dura un poco más de una hora y el canal donde se transmite el programa. Sin más que agregar, este es el documento. Laguna recibió una llamada, ¿no? Bastante extraña. Sí, el contexto es el siguiente. Me llamo una niña llorando, pero en un estado realmente preocupante, melancólico. Me dice que la estaban fastidiando unas entidades. Ella argumenta que son entidades porque dice, ¿cómo las ve? Dice que es una niña, que son tres mujeres de blanco y un hombre. Entonces, si las está viendo, pues ahorita que la llamé para ubicarla, estaba fuera de la casa porque no tolera estar cerca a la casa porque aparentemente ahí es donde más la atormentan. Pero Laguna, ayer cuando la llamó ella, que estábamos seguramente atendiendo un caseinfiólogo así, ¿la estaban atormentando en ese momento? Sí, ya estaba llorando. Me estaba diciendo ahorita que también a las 12 de la noche cuando se repite el programa, también la atormentaron. Le tiran espejos, le tiran... bueno. Hay fuerte actividad paranormal que asegura esta oyente y pues llama a buscar ayuda, Daniel y Robles. Bueno, vamos a reservarnos el apellido de ella. ¿Cómo es el nombre? Luisa. Luisa. Luisa, buenas noches. ¿Aló, Luisa? ¿Luisa? Ahí está, pero... trate ahí de verificar la llamada. Estas llamadas suelen molestar bastante, ¿no, Robles? Cuando vamos a ayudarla... Pero está bueno el caso. Ahí está. Está fuerte. ¿Aló, Luisa? ¿Aló, Luisa? ¿Luisa, nos oyes? ¿Aló, aló? ¿Ya me voy a sentir? No, yo es que yo no lo he escuchado a usted bien. ¿Usted dónde se encuentra? Hay alguien. ¿Aló? Es claro, ¿por qué? ¿Aló, aló? Lléganme, por favor. ¿Aló, sí? Es que oigo voces de otras mujeres. ¿Usted está con alguien ahí? No, yo estoy sola. ¿Usted está sola? ¿Aló? Sí, yo estoy sola. Estoy acá en las botellas. Por favor, ingrese a su casa. Espérame. Espérame, abro la puerta de acá. ¿Por qué? Mucho sonido ambiente. Ya, ya me va a sentir. Yo estoy aquí abajo. Yo estoy aquí en el paquetito de aquí abajo, dentro de mi casa. Qué raro. Es que sigo oyendo mucho sonido, como si usted estuviera en la calle. No, 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 no. No, está acá. No, 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 no. No, tengo las ventanas abiertas porque, desde que están pasando todas estas cosas, no sé, no sé, no sé. Pero, a ver, le pregunto, ¿dónde usted se encuentra en este momento usted, usted alcanza a oír voces de vecinos o de gente en la calle o algo? ¿Aló? Luisa, ¿usted escucha voces de vecinos o de alguien? ¿Aló, señor? Es raro. ¿Aló, Luisa? Aló, señor. Señor. Luisa, ¿hay alguien a su lado? No, señor. Estoy con la mano. Yo estoy con la mano. O sea, todo eso. ¿De dónde son esos ruidos? Luisa, ¿usted escucha ruidos extraños o a mí me oye perfecto? No, oigo niños, oigo una señora. O sea, ¿usted dónde está? ¿Se encuentra totalmente sola y no hay nadie a su lado? No, no, no. Yo estoy sola. Por eso te dicen lo que están con las mujeres compañeras. Es que, además, lo oigo lejísimos. ¿Le puedo hablar un poco más cerca al teléfono o hablarme más claro? ¿Sabes cómo pasó todo esto? Es que me dije que después de las venimos a vivir hace muchos años cuando éramos aquí. Es que, Luisa, 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 es que la oigo muy mal y así es imposible porque no le entiendo su historia. Sí, señor. Usted, en este momento, trate de decirme dónde está, en qué parte de la casa. Estoy aquí abajo en las escaleras de la casa. En la cocina. ¿En la cocina? ¿Ah? ¿En la cocina? Sí, sino que está como están las ventanas, ¿no? ¿Están qué? Están las ventanas abiertas. ¿Puede hacerse...? No, pero un favor. Usted está en su casa. ¿Puede ir a su habitación? No, pues. Vaya su... No, 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 no. Pero no, 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 no. Pero no se va a esperar como en la calle, ¿no? Es que suena como si estuviera en la calle. Y además escucharon voces de una mujer, de un niño. Ah, no. Luisa, ¿qué sucede? Cuéntenos. Hay unas mujeres ahí. Son tres mujeres por ahí de 25 años y son vestidas de blanco. ¿En este momento dónde se encuentran? ¿En qué parte de su casa? Aquí. Aquí. ¿En qué parte de la casa está? Aquí en la cocina. Aquí es que como al lado de la cocina queda muy corto. ¿Quién está en su casa en este momento? Yo estoy aquí sola. O sea, en su casa no hay nadie más. No está su mamá, hermano, nadie. No, no. ¿Está cerca de su habitación? Sí, pero me voy a entrar a la habitación. Roles, por favor, ¿qué le puedo indicar a Luisa? Bueno, amiga, ¿me escuchas bien? Sí. Ok. Me vas a poner muchísimo cuidado lo que te voy a decir. Primero necesito que te calmes porque lo que estás viendo ya es producto de algo bastante, bastante puntual y vamos a trabajar sobre eso. ¿Listo? ¿Dónde viste a las tres mujeres? ¿Están en tu cuarto, están dentro de tu cuarto o están por fuera de tu cuarto? Sí, 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 están adentro de tu cuarto. O sea, están adentro de tu cuarto. ¿Y ellas qué hacen? ¿Se quedan mirándote? ¿Luisa? ¿Aló, aló, aló? ¿Qué? 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 Luisa, ¿dónde está? Luisa, Luisa, escúchame, tranquila, 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 tranquila. ¿Qué fue lo que viste? Descríbeme bien, ¿qué fue lo que viste? Sí, un señor, el mismo señor que le hacía más noche. Un señor alto, como de 185, delgado, caballos negros, peinado de medio lado. O sea, el señor ya viejo. ¿Tú lo puedes ver como una persona común y corriente? Sí, 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 una persona común y corriente. ¿Y dónde lo viste? ¿Él estaba también en el cuarto o lo viste en otro punto? Estaba atravesando, estaba atravesando en la cocina de la sala. Bueno, te voy a enseñar algo para que te calmes. Si tú te asustas y si sientes miedo, lo que vas a terminar es dándoles fuerza a ellos, ¿ok? Yo te voy a ayudar, pero necesito que tú sigas todos los parámetros que yo te indique, ¿vale? Listo. Vas a calmarte un momento, vas a calmarte. Tú en la casa tienes luz, o me imagino que, no sé, por lo que alcanzo a percibir, parece como si tú vivieras en tinieblas o tuvieras las luces de tu casa apagadas. ¿Las tienes apagadas? Sí. ¿Por qué tienes apagadas las luces? Sí, porque a mí me da miedo, porque hace como cuatro días prendí una luz y estaba en el baño y se me apareció una de las mujeres, la más alta, por detrás. La más alta por detrás. Yo estaba con unas amigas en la casa. Oye, ¿y ese sonido que se escucha de niño? ¿Ah? ¿Ese sonido de un niño que se alcanzó a escuchar ahorita que me estabas hablando? ¿De dónde es? ¿Cuál sonido? Un sonido de un niño. ¿De dónde es? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Necesito que te armes de valor, porque vamos a tratar de ver qué tipo de entidades hay allí. Pueden ser entidades que vivían hace muchísimo tiempo allá y posiblemente... Dime. 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 Sí, tengo una linterna Tengo una linterna porque tengo una luz Que me da miedo Tranquila, tranquila, tranquila Tú, digamos, tienes la puerta del cuarto cerrada ¿Cierto? Ajá Ábrela suavemente Ábrela suavemente y pregunta ¿Quiénes son? Pregúntales en voz dura En voz alta, por favor Ahora me estoy dirigiendo al cuarto Listo ¿Ya llegaste al cuarto? Sí Listo, tienes que ser valiente Por favor, tienes que ser valiente Vas a preguntarles ¿Quiénes son y qué hacen ahí? Tranquila, no sientas miedo ¿Quiénes son? Pregúntales que ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Aló varias veces pero tienes tiempo Sigue, sigue les preguntando quiénes son Luisa ¿Aló? La de mano se ha cortado Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural No se olviden de compartir el video Suscribirse a nuestro canal Y seguirnos en nuestras redes sociales Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer Hasta la próxima